Es el mayor deudor de la provincia pendiente de pago a la agencia tributaria Construcciones Moreno y Roldán, una deuda acumulada de 7.697.155 euros. Es decir, de los 31 millones de euros globales que siguen pendientes de pago en nuestra provincia en esta lista negra de Hacienda, casi un cuarto de ella pertenece a la antigua constructora de Sebastián Moreno. Es un dato contundente que demuestra la dudosa praxis de este empresario. Sebastián Moreno continúa ahora a la sombra en Albaluz, una constructora a nombre de su hijo. El negocio en ella no para de prosperar. En su web anuncian hasta 10 promociones, algunas en zonas exclusivas, con el eslogan de viviendas personalizadas como cebo para el posible comprador. En prensa también varios public reportajes ya con los que intentan recalcar las bondades de la nueva gerencia. Pero tras la constructora sigue la experiencia de Sebastián Moreno, padre. Solo hay que recordar esta foto. Alertamos de nuevo a posibles compradores que este constructor dejó en la ruina a centenares de familias albaceteñas tras el desastre de Moreno y Roldán, Sebastián Moreno ha sido condenado a pagar deudas en comunidades de vecinos. Sus engaños y su elevado índice de morosidad son frecuentes. Sebastián Moreno también tiene deudas con clientes, bancos y proveedores, a quienes en muchos casos se ha dejado en la ruina. Les debe 400 millones de euros. Para eso no hay dinero, pero sí para una de las debilidades de Sebastián Moreno, mantener una auténtica colección de vehículos de alta gama.